Y dice así Aunque no sea toda tu vida Tampoco lastima tu orgullo Ni tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque diga que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Aunque diga que yo he borrallado De ti estoy enamorado Y no lo ves Ay no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir lo que no sabe Si del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo Quiero ser todo tu vida Tal vez por lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un orgullo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Ay no lo ves Ay no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Ay no me ves No he escrito en la historia Tu amor más bonito ¿Qué pasa Madrid? Un poquito a poquito Yo me voy volviendo loquito Quiero ser el héroe de tu cuento favorito Aunque venganoso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara Hace que yo sea el hombre más rico Que no tenga nada Y me dio por seguir tu paso Cargarte la maleta Mi mayor orgullo Yo corro en mi bailo Soy actor y monto el globo Y soy capaz de todo Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un cuento Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida Y no lo ves Muchas gracias Madrid Buenas noches